Roy, Roy Farnsasca, muchas gracias boca Saben, yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes Por el apoyo incondicional de cada uno de su presencia Que Diosito lindo me lo bendiga a cada uno de ustedes Muchas gracias, ok Siéntelo, aquí están Los gerderos del escenario Lo bailamos, lo gozamos, lo bailamos, lo gozamos Y las manos para arriba, yo, yo, yo Cántame Me encuentro solo dentro de mi cuarto Con un recuerdo que tú me dejaste Tu fotografía me aliguió el alma Ver tu ternura que brilla en tu rostro ¿Qué me dices? Siento que me diste la mucho que me ama A pesar de todo, tú me abandonaste Túbete, túbete, túbete Tu fotografía me alivia el alma Ver tu ternura que brilla en tu rostro Y ganamos todos Me encuentro solo ¿Qué pasó? Solo cholito solo Ella es así Ella me abandonó Te engañó a ti A mí también me engañó contigo Desgraciado Vaya, ganó ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí Lo que pasa Las mujeres Arriba Las mujeres Arriba Las mujeres Arriba Me encuentro solo dentro de mi cuarto Con un recuerdo que tú me dejaste Tu fotografía me alivia el alma Ver tu ternura que brilla en tu rostro Siento que me diste la mucho que me ama A pesar de todo, tú me abandonaste Tu fotografía me alivia el alma Ver tu ternura que brilla en tu rostro Algún día entenderán que el dinero no es todo En la vida se valora mucho respeto y cariño Algún día entenderán que el dinero no es todo En la vida se valora mucho respeto y cariño ¡Rantino! ¡Que mueva esa cintura! ¡Que mueva esa cadera! ¡Que mueva esa cintura! ¡Que mueva la cadera! ¡El negocio! ¡El negocio! ¡El negocio! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Mira cómo baila! ¡Ahí está o no! ¡Mira! ¡Mira cómo baila! ¡Ese es mi paso! ¡Mi paso! ¡Mira! ¡Vacino! ¡Y este es el mío! ¡Mira! ¡Vacino! ¡Ahora este es el mío! ¡Este es el mío! ¡Mira, chequea! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Chequea, chequea! ¡A ver, voy a chequearte a ti! ¡A ver! ¡Ahora mírame a mí! ¡Mírame a mí, mira! ¡Mira, vaya, vaya, vaya! ¡Ya pasó! ¡Ahora cambio! ¿Qué estás matando? ¡Estoy bailando bueno! ¿No estás matando cucaracha? ¡Se escapó por abajo! ¡Eh! ¡Pensaba que eras tú! ¡Me pensaba que eras tú! ¡Eh! ¡Bailando! ¡Zapatá, zapatá, 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 zapatá! ¡Mira, zapatá, 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 zap Quiere chiquitingo, toma chiquitingo Y toma chiquitingo